A través de sus redes sociales oficiales, Christian Nodal anunció su separación con la cantante pop Belinda. Esta noticia por supuesto nos cayó de sorpresa y se hizo tendencia por todo el internet, mientras Belinda ha evitado hablar sobre el tema. El que sí lo hizo fue Nodal a través de su cuenta de Twitter. Ante los cuestionamientos de miles y miles de seguidores, el cantante escribió mensajes bastante fuertes en contra de Belinda. Pero ahora a través de la revista TV Notas, una supuesta fuente muy cercana a la expareja afirma que Christian Nodal está tratando de que Belinda sea la mala del cuento, ya que en realidad, según esta persona, el malo fue él. Se dice que Christian Nodal le puso el cuerno a Belinda con su expareja. A través de las páginas de la revista TV Notas, esta persona comentó que Belinda y Christian Nodal terminaron desde hace ya una semana, antes de que Nodal lo anunciara a través de redes sociales. Esta persona nos cuenta la versión de la historia, en la que supuestamente Christian Nodal fue el responsable de todo. En las páginas de la revista se mencionó lo siguiente. Christian le puso los cuernos a Belinda con su ex. Esa es la verdad. Por eso Christian se adelantó a dar a conocer la noticia en sus redes sociales, para hacer creer que el truene fue de mutuo acuerdo y no quedar como el malo de la historia. Christian Nodal y su expareja llamada María Fernanda habían tenido un largo y muy duradero romance. Incluso se dice que el cantante ya le había dado el anillo de compromiso a María Fernanda, pero su relación terminó en el 2020, precisamente cuando Christian conoció a Belinda en La Voz México. Esta persona comenta que Belinda no fue la tercera en discordia, que Christian empezó a interesarse en Belinda, sí, pero que él primero terminó con María Fernanda, y después empezó a conocer más y más a Belinda, hasta que ellos fueron novios. Todo en la relación con Belinda al parecer era miel sobre hojuelas, pero según esta persona a finales del año pasado. La relación entre ambos cantantes no estaba del todo bien, incluso comentó que llegaron a terminar. Fue en ese momento que supuestamente Christian Nodal se volvió a contactar con María Fernanda. Sobre esta situación, esta persona también agregó, A María Fernanda no le importaba ser la otra, de hecho se moló de ganas de subir fotos al lado de Christian, para que Belinda se diera cuenta, y así lo dejara de una vez por todas, pero Christian le pedía a María Fernanda que fueran discretos. Después a Belinda comenzaron a llegarle rumores hace algunas semanas, y fue cuando le cachó unos mensajes, con los que confirmó que todo era cierto. En esta entrevista, esta supuesta fuente cercana a la pareja, afirma que ambos se acordaron en anunciar al mismo tiempo a través de redes sociales su rompimiento, pero al parecer a Christian Nodal le urgía subir la noticia, para que dejara a Belinda como la mala de la historia. Para finalizar, esta persona también comentó que durante un momento, a Christian Nodal se le subió la fama a la cabeza, que él se empezó a portar muy mal con muchísima gente, incluyendo a su entonces pareja Belinda. De igual manera, se dice que con tanta fama, Christian Nodal perdió un poco el piso, y no supo manejarse, por tanta atención que estaba recibiendo por su relación con Belinda. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.